Secretario, yo nada más quisiera preguntarle, en esta gráfica que nos están presentando son los seis créditos. Sin embargo, usted hablaba de que lo que se pretende es emparejarlo, no sé si esté bien el término, a 25 años, que serían 300 meses. No, la anterior, por favor. La gráfica, allá. Pero veo que ya existen dos créditos a 300 meses. ¿Es correcto? Sí, sí, así es. ¿Así es emparejar los otros cuatro? Así es. Contesta, Ricardo. Como señalaba la secretaria y en el mismo decreto señala, lo que se busca es un proceso competitivo para buscar un refinanciamiento del saldo insoluto de la deuda actual de 19.021 millones de pesos aproximadamente, corto de octubre. En ese sentido, se puede refinanciar en uno o más créditos. En ese sentido, actualmente ya hay dos créditos que se ubican en estos años, pero pudiera ser que el tránsito o el tranche o el negocio que agarre una financiera tenga la coincidencia con algún crédito combinado entre los que ya tienen los 25 años y entre los que tienen aproximadamente 21 años. Es decir, no hay una garantía que los créditos se queden con los mismos acreedores porque es una licitación y además los acreedores, al ser una licitación, van a hacer sus propuestas, tal y como conocemos en una licitación, en términos de la ley de disciplina financiera lo definen como proceso competitivo, pero es muy similar la mecánica. Y en este sentido, se buscan las mejores condiciones para hacerlo. ¿Cómo se acredita estas mejores condiciones? El mecanismo que señala la ley de disciplina financiera es a través del cálculo de la tasa efectiva. Si esta tasa efectiva no se mejora la tasa efectiva actual que tenemos, pues no obtenemos la venia o el registro ante la Secretaría de Hacienda a través de su sistema de registro único. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que yo contando con un decreto, teniendo los contratos de créditos ya firmados con los acreedores, pero si no tengo la venia o acredito a través de la Secretaría de Hacienda esta tasa efectiva, es decir, que haya mejores condiciones de mercado, que precisamente eso busca o es la esencia de la ley de disciplina en materia de financiamientos, pues no pudiera quedar en firme el negocio. Entonces, sí estoy sujeto a poder acreditarlo. Tan es así que en el estado de Quintana Roo, algunos años atrás, un municipio tuvo esa situación, donde no pudieron acreditar la tasa efectiva y pues no se registraron los créditos. Es cuanto, diputado. Gracias. Ricardo, nada más una duda y volviéndome y apegándome a esta tabla, recapitulando, esos cuatro, es tener la posibilidad de que estos cuatro créditos se llevaran a 300 meses y que al final, el monto de estos seis créditos, renegociar el tema de la tasa efectiva. Es correcto. Sí. Ahora, la pregunta que creo yo que nos estamos haciendo muchos es, ¿a cuánto aspiran mejorar esa tasa? Estamos en las condiciones. Este en Rafa, por favor, continúa. Porque entiendo que naturalmente va a venir una negociación, pero es un pronóstico. Sí, Rafa, una más. Expectativas. Aquí en la tabla, en la tabla de abajo donde dice condiciones objetivas, ahí tenemos la tasa que es la TIE que es variable, esa es la que de acuerdo al mercado se va dando, es la TIE 28, la sobretasa que aspiramos que sea inferior al 65 básicos. Actualmente, el promedio ponderado está en 85 básicos. El periodo de gracia que buscamos es de 12 meses. En el perfil de amortización sea creciente. La fuente de pago, pues que continúe siendo la misma, el Fondo General de Participaciones, y las coberturas en un esquema de swap. ¿Cuántos ya llevamos? Entonces, punto 65. Al mes, bueno, aquí se busca tener un servicio de la deuda de 41 millones al mes, aquí, en este negocio. Esta disminución. ¿Cuánto, perdón? Como 41 millones de pesos al mes, más o menos. 41, 42 millones de pesos mensuales. Entonces, es reducir, intentar reducirlo de la tasa punto 65%. Abajo de 65. Perdón. Esas serían nuestras condiciones que saldríamos al mercado. Ok. Y vuelvo a insistir, ¿eh? ¿Por qué digo que tengo que busco y aspiro a tener punto 65? Porque estoy en promedio ponderado en punto 85. Entonces, en la métrica, y de acuerdo al cálculo de la tasa efectiva, si yo no logro una sobretasa inferior a la que yo tengo, pues no logro acreditar matemáticamente una mejora en las condiciones actuales. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el diputado. Sí, me lo dijo. Perdón. Gracias.